hola a todos y bienvenidos les saluda rosana y de corazón espero se encuentren muy bien hoy les voy a compartir mi receta de jabón de los cuatro ladrones este jabón está cargado de beneficios bondades y cualidades ya que sirve como jabón antibacterial y a su vez hidrata repara y protege la piel de todo nuestro cuerpo te cuento que este jabón lo he elaborado por intermedio del proceso de saponificación y en realidad trabajé con una combinación del proceso en frío y del proceso en caliente ya que para cortar el tiempo de curado de mi jabón lo metí al horno de esta manera el jabón estará listo para usarse en mucho menos tiempo y no necesito esperar semanas para usarlo y disfrutarlo en la descripción del vídeo te dejo la receta por escrito y donde conseguí algunos de los ingredientes espero mi vídeo sea de gran ayuda para todos ustedes empezamos necesito 536 gramos de aceite de oliva hoy voy a trabajar con un aceite de oliva refinado pero si tú gustas puedes trabajar con el aceite de oliva extra virgen llevo mi balanza cero y voy a pesar 264 gramos de aceite de coco te cuento que mi aceite de coco también es refinado pero tú no tienes por qué usar aceites refinados en tu receta si no quieres voy a llevar mis aceites a mi estufa a baño maría con el fuego bien bajito para sobre engrasar mi jabón voy a usar el aceite de rateros que preparé hace algunas semanas atrás necesito 48 gramos lo dejo a un lado y voy a pesar el agua que necesito para formar la lejía son 180 gramos de agua por último voy a pesar la sosa cáustica necesito 120 gramos pero primero me voy a colocar guantes unas gafas para proteger mis ojos y un tapabocas sin remover mis medidas de seguridad voy a formar la lejía y voy a agregar lentamente la sosa cáustica al agua y nunca al revés mi lejía todavía está muy caliente 87 grados voy a esperar a que baje entre unos 45 a 50 grados para poder unirla a los aceites mientras tanto la pongo a un lado en un sitio donde no se vaya a derramar y voy a aprovechar para unir en un recipiente los aditivos secos que voy a agregar a mi jabón por aquí tengo ralladura ralladura de limón deshidratada yo la compro deshidratada pero si tú no tienes acceso a este producto vas a rallar un limón y vas a usar la ralladura de limón fresca necesito una cucharadita de estas de té por aquí tengo romero en polvo lo que tengo en casa es romero seco y lo que hice fue ponerlo en un molinillo de café y hacerlo polvo del romero voy a usar dos cucharaditas esto es eucaliptus con el eucaliptus hice exactamente lo mismo con las hojas secas las puse en el molinillo de café hasta molerlas completamente y también voy a usar dos cucharaditas en caso de que tú no tengas un molinillo de café simplemente vas a usar una batidora perdón una licuadora que sea bien potente para poder moler muy bien las hierbas una vez las tienes bien molidas si te quedaron piezas muy grandes de las hojas lo que puedes hacer es pasarlos por un colador para que te queden más finitos esto de aquí es clavo de olor en polvo y también voy a usar una cucharadita esto es canela en polvo también voy a usar una cucharadita y por último voy a agregar una cucharadita de jengibre en polvo remuevo un poquito para que se unan muy bien en caso de que tú no tengas alguna de las hierbas o las especias puedes cambiarlas por otras ok por aquí tengo vinagre de rateros este lo preparé hace como dos semanas todavía le falta macerar por un tiempo más pero voy a sacar solamente un poquito de este preparado para agregar a mi jabón voy a colar muy poquita cantidad porque no necesito mucho mis aceites y mi lejía están a la temperatura bastante aproximada 51 grados los aceites y 48 grados la lejía voy a aprovechar para verter la lejía a los aceites y para eso me voy a ayudar de un colador para asegurarme de que no está pasando ningún cristal de la sosa y con mi batidora de mano voy a batir hasta alcanzar una traza ligera alcancé una traza bastante ligera como ves la lejía y los aceites se han unido por completo pero aún el jabón está bastante líquido y aprovechar para agregar los aditivos de vinagre voy a usar una cucharada sopera por aquí tengo las hierbas y especias secas y voy a agregar también mi aceite de rateros vuelvo a batir y rápidamente voy a verter al molde i te cuento que yo no estoy usando aceites esenciales en mi jabón pero la descripción del vídeo te voy a dejar la cantidad de aceite que puedes usar si es que tú quieres agregar aceites esenciales ahora sí lo voy a llevar a mi horno voy a prender el horno a la temperatura más baja con la que el horno trabaje mi horno funciona con grados fahrenheit y su temperatura más baja son los ciento cincuenta grados si tu horno también funciona con grados fahrenheit pero la temperatura más baja es ciento setenta grados no te preocupes esa temperatura está bien ahora si tu horno funciona con grados centígrados o grados celsius lo vas a prender a una temperatura no más alta que setenta y seis grados estamos buscando que el jabón pase por la etapa de gel y no queremos sobrecalentar lo necesitamos que el horno esté a temperatura muy baja ahora voy a programar una hora de tiempo en esta hora me voy a asegurar de que todo vaya bien dentro del horno que el jabón no empiece a hervir que no esté siendo como burbujitas que no se esté desbordando del molde en caso de que esto ocurra vas a apagar tu horno y vas a abrir la puerta del horno ya que tu jabón se está sobrecalentando ha transcurrido como media hora del tiempo y te quiero mostrar que el jabón aún sigue en perfectas condiciones una vez pasó la hora programada simplemente apagó el horno y voy a dejar el jabón reposar dentro del horno con la puerta del horno cerrada y obviamente con el horno apagado más o menos por unas 12 horas después de 12 horas mi jabón está completamente frío y también está duro así que voy a aprovechar para desmoldar y cortar y así quedan los jaboncitos terminados me encanta la apariencia antigua que tienen es un jabón rústico tienen un aroma exquisito a clavo de olor canela jengibre es una mezcla de olores a pesar de no haber usado aceites esenciales en la receta te cuento también que los jabones ya están súper duros esta es una gran ventaja de poner el jabón en el horno ya que cortamos extraordinariamente el tiempo de curado hermosos jabones y lo mejor de todo llenos de beneficios para la salud y cuidado de nuestra piel ahora te voy a mostrar la cantidad de espuma que los jaboncitos hacen por aquí tengo agua y voy a aprovechar también para medirles el ph voy a usar una de estas tiritas de papel corto por la mitad fíjate que los jabones no sueltan nada de color en las manos como te dije huelen exquisito voy a tomar la tirita de papel y vamos a humedecerla muy bien como ves tienen un colorcito verde esto quiere decir que ya el jabón puede ser usado en nuestra piel con toda confianza dame un segundito y vamos a ver que el jabón tiene un ph de 8 como te dije podemos usar el jabón en la piel al instante pero también es verdad que si lo dejamos curar por algunas semanas nos va a ofrecer muchos mejores beneficios como ya lo comenté anteriormente gente hasta aquí ha llegado el tutorial del día de hoy yo les mando un fuerte abrazo desde acá y nos vemos en la próxima si Dios lo quiere bendiciones para todos chao chao